Acá en capital, ¿dónde va a ser? Yo estoy en la Uqueda, a más de mil No el mundo, tiene 48 años, trabaja en televisión y teatro Conoce el mundo de la farándula como nadie En radio va a decir cosas que en la tele no dice Política, actualidad La sociedad sigue o consolida una especie de molestia con la clase política en general ¿Ustedes están leyendo esto? ¿Cómo lo analizan?